En el barrio Montserrat, en el barrio Montserrat, todo, todo me quería Vino hubo un pasador, que en el hogar, para correr, en el barrio del tambón Discontraban su cariño, todos querían su honor En el barrio Montserrat, en el barrio, querían con otro amor Discontraban su cariño, todos querían su honor Pero nadie le meto el barrio, soniado por el barrio Soniado por el tambor, para ir en el cariño ¡Vale, Zoro! ¡Gracias!